El mundo necesita, más que nunca, la alegría. No es casual que el Papa Francisco nos invite, nos exhorte a la alegría, nos llame a la alegría. En el Evangelio, al comienzo, en el Evangelio de la infancia de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, todos se ponen alegres cuando empieza a venir como la venida del Señor, ¿no? Los ángeles a los pastores que dicen, alégrense, no tengan miedo, les anuncio una gran noticia. Hoy en la ciudad de David les ha nacido el Mesías, el Señor, y esto les servirá de señal. El Evangelio es el don más importante que nos ha sido dado, pero que nos pone de manifiesto todos los dones que hemos recibido. La vida es un regalo enorme, la inteligencia es un regalo enorme, los otros son un regalo enorme. En una sociedad la alegría es, para mí, juntar para mí, el yo. De pronto, más alegría en dar que en recibir, es un camino que nos abre el Evangelio del Señor, ¿no es cierto? Es una necesidad imperiosa. Necesito irradiar, comunicarte esto que a mí me cambió la vida, esto que a mí me hace sonreír, esto que a mí me hace andar, esto que a mí me motiva, que es la razón de mi vida, que le da sentido a mi vida. Mi fe, el Evangelio, es aquello que le da un sentido a mi vida y me ayuda a ver las cosas de una determinada manera. Y celebrarlo en comunidad, porque se sigue haciendo presente ahí donde dos o más nos reunimos en su nombre. Así que, bueno, siento que esa es la invitación más grande, a celebrarlo, a compartirlo, a hacerlo mesa, a hacerlo encuentro. Gracias. 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 Gracias.